a juan que antoni es el ceo de ingot ingot es una empresa que está que es argentina dedicada exclusivamente al servicio al alquiler de cajas de seguridad que tal muy buenas tardes como te vas juan cuando hace un gusto muy bien muy bien que bueno gracias gracias por participar y bueno la verdad que está buenísimo es un es un rubro porque mira que hace seis años que hacemos el programa de radio y es un rubro que no habíamos tenido así que está muy bueno y bueno y tu experiencia obviamente desarrollo gerenciamiento de nuevos negocios administración financiera bursátil bueno viene mire la mano toda tu experiencia para ver para hablar sobre todo para seguir dando herramientas a los empresarios pymes que nos siguen pero es muy pero muy bueno el producto que ustedes tienen ingot con el tema de las cajas de seguridad privada que no se distingue con las bancarias no por el tema de horarios del tema de seguridad el tema de seguros así que contarnos un poquito vos que 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 eso es el número uno bueno juan primero principal gracias por la invitación la verdad que sí hace tiempo que queríamos participar así que bueno un honor que nos hayas invitado sigue a ver el servicio alquiler caja de seguridad en argentina ya data la primera empresa que también fundé yo allá por el 2014 fue tal vez la primera empresa que se dedicó exclusivamente a brindar este servicio en la argentina y siguiendo un poco también la tendencia internacional la realidad es que que hace muchos años que principalmente estados unidos y en europa y en otros países de asia se viene dando esta transformación de salir de del prestador que hasta ese momento era era el habitual quiere el sistema bancario y las empresas empezaron a surgir empresas a dedicarse exclusivamente a brindar un servicio distinto con cierta particularidad como decía vos en cuanto a horario extendido mayor seguridad mayor tecnología una una dedicación al cliente un poco más detallista de lo que vayan prestando los en la oferta tradicional de los bancos no y con la con la pandemia se aceleraron un poco los procesos con aparición de las bicicletas virtuales y la banca digital ya en europa y en eeuu empezó previo a la pandemia la transformación digital de los bancos y con la pandemia obviamente ese proceso se aceleró dando espacio a que aparezcan nuevas empresas a lo ancho y a lo largo de argentina por un lado y también a en distintas partes del mundo no pero ya esto llamados digamos cajas de seguridad no bancarias como como cliente de haber tenido cajas de seguridad en algún banco la verdad que era engorroso porque generalmente cuando la necesitas es cuando no podés acceder por día o por día o por horario todo vos pagás un fin obviamente por por tener esa caja por otro lado en los bancos es difícil conseguir y a veces la seguridad según la sucursal que te toque es como que va a pasar a la caja de seguridad todo el mundo sabe que va a pasar la caja de seguridad es algo incómodo o sea no lo ves seguro yo estaba en una sucursal no voy a decir el banco pero que quedaba cerca del botánico en una esquinita y la caja de seguridad había que bajar una escalerita y había una señora de atrás en una en una rejita que era un él parecía alambrecitos la cosa y vos decías hay acá todo el mundo se enteró que viste cuando decís no 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 después cuando me mudé a zona norte vivo acá vivo en pilar y dije visto no no la dejé pero bueno tampoco iba a ir hasta el botánico pero era súper incómodo y lo veía poco poco seguro sobre todo de lado que todo el mundo se enteraba que el cliente iba a la caja de seguridad pero ahí tocaste cuando la verdad que tocaste varios temas uno el tema del horario que claramente es una de las diferenciales donde los clientes más más les llaman la atención o más o más se deciden para hacer el cambio en el caso nuestro en particular cuatro de las cinco sucursales que tenemos en el país el cliente puede operar las 24 a los 365 días del año eso obviamente te permite que una una facilidad para el usuario de más allá que lo use no lo use el servicio fuera del horario tradicional sabe que ante una eventualidad siempre puede acceder a los valores y eso 24 horas 24 por 365 sí y eso la realidad es que ante una eventualidad a veces uno le pasa que se olvida el pasaporte justo antes de viajar o algunas cuestiones de un evento especial donde uno se acordó que tiene un reloj o una o para las mujeres en algunos casos algunos collares que no están acostumbrados a utilizar y se acuerdan que el último momento lo tenían en la caja de seguridad y es una tranquilidad no menor no más allá de ciertas eventualidades de la necesidad de acceder a ciertos valores o algo por el estilo eso por un lado y por otro lado es muy cierto lo que decía de que a veces las entidades bancarias por una cuestión lógica que no era su nicho principal no le han prestado el debido cuidado a ciertos o ciertos temas como la confidencialidad o la privacidad de ese momento de de ir a operar a la caja y todo el mundo sabía que desde la recepción aquella puerta o aquel ascensor o aquella escalera para la caja de seguridad siempre y cuando no te pases cuando dicen quién va a caja de seguridad directamente y la gente levanta la mano no como pasó me acuerdo de una época me acuerdo de una época en la pandemia cuando no se podía acceder a las secursales están tan abiertamente acá en el microcentro había una cola larga yo voy caminando y veo que sale el personal de seguridad de un banco no vamos a decir la entidad y pregunta a todos los que estaban presentes van todos a caja de seguridad y la realidad que el nivel de exposición era importante nosotros obviamente nosotros y el resto de las principales empresas que se dedican en este rubro pues bueno no sé si sabrás juan que hace poco tiempo se armó la cámara de empresas de servicios de caja de seguridad privadas era una de las preguntas que tenía por para para decirte cómo cómo es porque cuántas empresas hay que que compone esta cámara no la armamos hace más aproximadamente dos meses justamente viendo que estaban opa se no ahí se cortó perdón se cortó bien acá acá estoy de vuelta bueno para los amigos de beconected ya te van a hacer llegar uno mira aceptada la invitación te decía juan hoy a ver hoy en el país hay cerca entre 12 y 13 empresas que se dedican exclusivamente a este servicio en la cámara hoy por hoy somos seis de las empresas que están dentro de la cámara se están incorporando nuevas empresas obviamente cada empresa tiene que cumplir ciertos requisitos la idea de la la idea de la cámara es representar a aquellas empresas que cumplen con requisitos mínimos de algún estándar de seguridad que establecimos para darle tranquilidad al usuario no claro cae cae sacks cámara argentina de empresas de servicio alquiler de cajas de seguridad pero son todas todas las que pertenecen tienen cajas de seguridad u otras cosas también no no el cien por ciento de las empresas hoy prestan únicamente el servicio alquiler de cajas de seguridad la verdad que hubo un crecimiento muy fuerte desde el 2014 hasta la fecha si bien hoy hay dos empresas líderes en el en el país hay muchas empresas regionales que tienen una o dos locaciones y la verdad que si uno analiza lo que se dediquen exclusivamente a este servicio muy bien y la cámara con qué fin o sea porque armaron una cámara de empresas que alquilen cajas de seguridad o sea cuál es qué beneficio a tener es para hacer algo para ustedes como empresarios o tienen pensado en conjunto hacer algo para el potencial consumidor muy buena pregunta desde el punto de vista a terceros la idea es generar este cambio cultural que entendemos es muy importante hoy en la argentina se siempre se entendió con de por desconocimiento que el servicio caja de seguridad era para un target alto determinado de la población o para guardar determinados valores muchas veces se habla que solamente se guarda efectivo y la realidad es que es cuando uno hace mucho tiempo está en este negocio entiende que el usuario guarda cualquier objeto de valor que entre en una caja de seguridad y el concepto valor es muy subjetivo entonces no no necesariamente se guarda efectivo si no se guarda documentación papeles recuerdos a que esas objetos de valor tal vez sentimental mucho más que lo económico que no puede ser recuperado ante un robo un urto un incendio una inundación no eso por un lado entonces del punto de vista cultural entendemos que falta desarrollar mucho concepto de resguardo mismo en argentina el concepto del seguro tradicional de seguro del auto de vida de casa etcétera todavía falta desarrollarse fuertemente y eso no entiende lo que pasa en en otros países del mundo como por ejemplo siempre citó inglaterra inglaterra donde tal vez es uno de los menos lugares donde hay circulación de dinero físico hay más de 45 empresas que se indican a prestar ese servicio pero porque hay un concepto de resguardo muy importante y la verdad que si logramos que la gente entienda que es un es un es un servicio accesible hoy hoy una caja chica por mes cuesta menos que llenar un tanque de nafta entonces la verdad que es accesible para para mucha gente y y poder sacar ese riesgo de el otro día lo hablaba con otra nota si o si 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 todo el mundo tuviese valores fuera de las propiedades dejaría dejarían de existir las entraderas que no es un tema menor dejaría de existir las viudas negras como hizo una nota hace poco tiempo también para linkedin escribí sobre ese tema que es un tema preocupante que cada vez afecta más al tema de las de las aplicación de citas y otras cuestiones no hay mucho para desarrollar desde el punto de vista cultural y del punto de vista interno para la cámara bueno si separar un poco la paja del trigo de aquellas empresas serias que se dedican a prestar este servicio y y generar un punto de encuentro para generar un dinamismo interno compartir experiencias y muchas otras cuestiones internas dentro de la cámara no claro sabes que nosotros nos toca bueno el programa se llama generadores tv porque tengo una empresa que se llama grupos generadores y manejamos cinco verticales uno de ellos el desarrollo y la implementación de procesos comerciales y armamos para que los negocios sean modelos de negocios sean replicables escalables más rentables etcétera bueno la 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 idea es siempre vamos conociendo empresarios y nos toca trabajar con la gente de ley vas joyas y hay un montón de hay un montón de de clientes de ellos que invierten obviamente en oro viste con la con la plaquita que dice claro y estos modelos son súper exitosos porque hay gente que si vos invertís en la bolsa en criptomonedas en bonos en lo que sean dólares bueno obviamente la gente puede invertir en dólares si no lo resguarda en una caja de seguridad pero hay mucha pero hay un mercado enorme de gente que resguarda en oro porque toda la inversión que pueden hacer mientras dure más de un año ya ya se se protege ya van a tener rentabilidad segura lo pueden cambiar en cualquier parte del mundo tiene una y mucha pero mucha mucha gente va a comprarle así en gramos de oro y le dan la tarjetita le dan en un blister se lo ponen tiene la trazabilidad de dónde de qué parte del mundo y la verdad que es increíble uno cuando empieza a entrar en ese mundo que es una opción más de inversión y que no pasa por ningún ente financiero y nada sino bueno como esto como los privados como leiva o como otros y todo eso debería parar una caja de seguridad y es y es un mundo que nadie que nadie le comunica nada solamente ellos con todas sus marcas por y sus segundas marcas y terceras marcas que compiten entre sí mismo como para armar una estrategia de mercado interesante pero pero la verdad que es bueno ahí estamos mirando justamente estamos viendo imágenes de ustedes de ingot más que un lugar para recorrer tu dinero ahí están las mesas las mesas de reunión también pueden hacer operaciones firmar documentos en esas salas exactamente sí la verdad que las salas son uno de los servicios tal vez más utilizados en hoy por hoy encontrar un lugar en distintas partes del país para poder juntarse de forma segura con buen servicio con servicio cafetería con contadoras de billetes todo lo necesario para poder hacer una operación tranquila la verdad que es un servicio muy buscado sobre todo en lo que son operaciones inmobiliarias no los bancos hace tiempo que han dejado de presentes servicios y lo prestan lo prestan en lugares tal vez no no ha condicionado de la mejor manera y la verdad que la gente agradece mucho contar con salas amplias para poder hacer ese tipo de operaciones y lo que comentaba del tema de leyva y del resguardo de monedas o cripto nosotros por ejemplo también armamos la primera bovia de cripto wallet acá en argentina un espacio específico para guardar lo que es la cripto wallet el guardado frío como quien dice porque muchas veces uno tiene en un pendrive en un cajón tal vez tiene sumas de dinero mucho más importante que lo que puede tener en una caja de seguridad tradicional no totalmente hay ustedes guardan no es que hiciera una billetera fría sino que guardan ese pendrive guardamos la verdad exactamente le dimos ese espacio porque con él con el correr del tiempo en argentina que hay más gente que se está dedicando a las cripto monedas con los mayones que tiene pero bueno apostando apostando futuro no cada vez si a largo plazo sí bueno esos modelos me parece una manera muy inteligente de hacer crecer el negocio y posicionarlo el otro bueno yo decía lo de leyva y el otro servicio que ustedes tienen como el de las salas me parece espectacular porque me tocó hace poco tener que una operación inmobiliaria de mi familia política mis suegros que yo en lomas de zamora donde está el parte del conurbano muy caliente y vos estás en el medio de una operación inmobiliaria entras el escribano era un chalecito que entrabas no es un tema bar no este te provoca angustia y el estrés que me llevó a ir hasta el loma de zamora hacer esa operación y volver hasta que no estaba dentro de mi casa nuevamente la pasé mal viste cuando pasas un día mal y digo en una de estas salas hubiese sido otro 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 cantar que se tendría que movilizar el escribano toque se muevan y listo pero es fundamental sobre todo porque estamos viendo lamentablemente mucha inseguridad entonces un producto como el de ustedes te garantiza digamos no estar tan estresado es que yo creo que el casamiento la mudanza y una compra de una propiedad debe ser los tres momentos más estresante de la vida de una persona y si uno le puede resolver con un lugar adecuado con una sala como corresponde y sobre todo en el caso nuestro nosotros que está muy relacionado realmente la sala con la caja de seguridad nosotros ofrecemos el servicio cada de alquiler en periodos cortos de tiempo 48 horas un mes tres meses meses un año entonces lo que buscamos es que el cliente el día que haga la operación prácticamente no no mueva valores o sea que contrate servicio guantes lo deje tal vez por 48 horas un mes y la realidad que el cliente cuando ya sabe que tiene resuelto el tema del transporte de caos de los valores que sabe que el día que hace la opresión no se está llevando los valores o no tiene que traer los valores el nivel de tranquilidad que vive en la parte de compradores la parte de vendedor en la operación es muy importante y lo mismo para el escribano nosotros tenemos muchos clientes escribanos y también muchas inmobiliarias que a veces cuando hace una operación se terminan tiene la necesidad de mover ciertos valores y a veces son valores importantes y a veces son valores que tienen que tener en custodia para una operación futura entonces la verdad es que el riesgo y los nerviosismo que que corren esas personas tanto escribanos como inmobiliarias como las partes intervinientes es muy importante claro claro si la verdad que no hasta que no lo vivís como yo te conté el ejemplo de la caja de seguridad en un banco que lo viví y ahora me tocó esto entonces digo hasta que no lo vivís no 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 tomás valor a este tipo de servicios que bueno tampoco es que hay hay tantos 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 en nuestro país entonces digo es muy bueno que hayan formado la cámara y qué bueno que ustedes tienen vos tu empresa tiene me dijiste cinco locaciones yo pensé que tenemos cinco cinco en argentina más una en punta del este sí ah bueno esa era la sexta vez yo tenía como que eran seis eran seis y tienen planificado las próximas aperturas para creo que el año que viene el año que viene si tenemos la realidad que este este año tenemos que haber crecido más nosotros parte del modelo de crecimiento es a través de un sistema automatizado que es este sistema que permite más allá de la innovación y la experiencia del usuario que realmente es totalmente distinta lo que uno tiene acostumbrado al servicio tradicional este sistema automatizado lo importamos de alemania y con el cierre de las importaciones la verdad que nos vimos muy afectados y no pudimos crecer en el ritmo que habíamos previsto para este año esperamos que el 2024 esto ya se normaliza de alguna manera y la idea es avanzar entre tres y cuatro subursales por año como bien dijiste asuntas un ratito juan hay muchos lugares en la argentina que necesitarían tener este servicio y hoy no lo tienen entonces hay mucho para desarrollar tanto de la mano de ingot como de la mano del resto de los miembros de la cámara u otras empresas que seguramente van a aparecer en el corto y mediano plazo claro contame cómo es el tema de la aplicación usted tiene una aplicación también o sea la persona que que contrata a una caja también tiene una aplicación si la aplicación que utilizamos es una aplicación para para logística para turnos donde donde buscamos el cliente se habrá buscado dos funciones puntuales que el cliente no se cruce con otros clientes que no se viva esta situación incómoda de ir al lobby de un lugar y encontrarse con otros usuarios eso por un lado y por otro lado garantizar que el cliente no tenga que esperar ni un minuto para operar su caja la realidad que más a que nuestras cursales hay nueve anillos de seguridad mediante reconocimiento de rostro huella iris molinete de alta seguridad detector de metales y varias puertas el proceso de ingreso desde la puerta de ingreso al edificio hasta operar en la bóveda no pasa más de tres minutos entonces nosotros respetamos mucho el tiempo de los del cliente los argentinos siempre corremos todo el tiempo por lo cual armamos una aplicación justamente para el cliente sepa que a tal hora que quiera ir puede ir sin ningún tipo de demora y dentro de lo que es lo que ustedes estiman en el país por por cantidad de usuarios obviamente hay que tener el espacio físico para para ellos no pero tiene estimado cuánto pueden crecer todavía porque como están en una cámara ahora cuánto mercado tienen para todos porque parece que es muy es muy chiquito todavía no o sea tienen un mercado enorme para poder acceder la respuesta a eso no lo va a dar el tiempo en cuanto a qué pase con la migración que van a que está sufriendo el sistema bancario la realidad que se estipula que el sistema bancario tiene una oferta cercana a las 700.000 caja de seguridad en todo el país no entre bancos públicos privados estatales etcétera si esos bancos terminan de realizar el proceso que entendemos que se está realizando y lo mismo que pasa a nivel internacional de cierre de sucursales por cuestión de que ya prácticamente uno no va al banco lo hace todo del teléfono de la banca digital la verdad que hay un potencial crecimiento por una oferta que va a cambiar de manos entonces esa oferta o esa demanda insatisfecha va a tener que cambiar de manos sumado a que cada vez hay más gente que no es usuario del sistema como decimos nosotros nuestro mayor competidor no son los bancos sino que es el colchón o sea esto que hablamos al principio de la falta cultural de tomar la decisión correcta e inteligente de guardar los valores donde realmente corresponde que esté porque las casas más allá de la seguridad que pongamos o más allá de la linda caja de seguridad que querramos poner dentro de nuestro hogar no es el lugar para tenerlo por un tema de como a veces a veces me gusta decir si uno lamentablemente sufre una entradera no solamente que abre la caja la cuenta la envuelve y se la da al delincuente para que sea lo más rápido posible entonces no tiene mucho sentido como lamentablemente que es un caso que que me pareció muy muy extraño de hace un par de semanas atrás que en verdad fue hace tiempo pero se dio a conocer ahora del del chef que ahora se borró el nombre que le robaron una suma muy importante en su caja de seguridad en el domicilio donde vivía y eso eso son decisiones eso es falta de cultura principalmente entonces la potencialidad de crecimiento realmente es grande y el caso de marty tegui decís vos y exactamente en el barrio donde yo vivo es un es un country viste con seguridad todo una señora que trabajaba en una casa de un vecino le con una moradora le abrió la caja no se apuestaba todo el día sola entró a la parte de la sala de herramientas le sacó la moradora grande le abrió todo y dijo que le habían llamado que tenían secuestrado al dueño entonces se fue hasta 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 la ruta 8 y en la ruta 8 había un motociclista que la agarró y le sacó la la mochila que se llevaba que se la había metido acá en la panza bueno todo un tema porque lo tenían secuestrado al dueño al señor entonces no quería supuestamente claro bueno eso eso queda dentro de su puesto pero mira la o sea obviamente la mujer esta sabía dónde estaba la caja pero también agarró una moradora y hizo tuvo horas y tenía 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 todo el tiempo del mundo así que lo hizo y se le sacó todo porque yo no tenía ni en el banco ni en un ni en un privado como ustedes y bueno le sacó sus ahorros joyas de todo y eso juan lamentablemente pasa mucho más seguido de lo que creemos yo recibo informes de todos los barrios cerrados yo también vio en varios cerrados y la verdad que hoy por hoy el barrio cerrado se transformó en un lugar para para como dice mi mujer para poder salir a caminar tranquilos y que los chicos andan en bicicleta sin que lo pese un auto pues a nivel seguridad cada vez lamentablemente está está más complicado no en el país y la región pero pero son decisiones y es muy triste cuando cuando la gente realmente pierde todo a veces pasa que que gente a veces me pregunta bueno pero no voy a guardar 10 mil dólares en una caja de seguridad y yo le digo perdóname pero 10 mil dólares es todo lo que tenés si eso es todo por lo cual es tan importante 10 mil 100 mil o lo que fuese si para uno es es lo que tiene de resguardo y seguramente si es bien habido el dinero le costó mucho trabajo conseguir claro claro si si por eso digo eso para mí es fundamental y y el tema de seguridad generalmente trato de no hablar cosas personales pero te dije el ejemplo del banco el ejemplo de la operación inmobiliaria y el ejemplo de un vecino de mi barrio o sea al final tengo muchos temas ya parezco el director de comercial de ingot el que si uno se pone a hacer memoria ya sea por experiencia propia o por terceros uno empieza a contar un montón de situaciones que lamentablemente pasan diariamente sí 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 totalmente y el plan de crecimiento de ustedes es en otras provincias o tener más lugares en GBA o bueno en capital estamos viendo tres provincias puntuales no digo el nombre por el momento por un tema estratégico de la compañía pero ya en breve vamos a estar en otras tres provincias y también en lo que es AMBA tenemos la idea de desarrollar unas musalmas este año o el año que viene ¿no? 2024 sí te voy a hacer una pregunta que no aplica para nada que de hecho estoy dudando en hacerla porque creo que conozco la respuesta pero viste que hay un montón de servicios que son B2B o B2C ¿ustedes tienen diferenciado algún tipo de servicio para empresas? nuestro público más allá de tener dueños de pymes con los almuerzos que hacemos de dueños de pymes nosotros no siguen muchos dueños de empresas ¿no? pero más allá de eso ¿tienen algún servicio para empresas? porque si no Juan son cajas de seguridad que la puede ser tanto un consumidor final como una es lo mismo pero digo tal vez tenés algún servicio que es para B2B y la pregunta queda bien o si no hice una pregunta que no corresponde no no está perfecto a ver hoy lo que tenemos si son algunos tamaños de cajas bastante más grandes pensado tal vez más para empresas porque hay muchas empresas que tienen que guardar o documentación o ciertos valores tal vez superiores a lo que puede llegar a guardar una persona física y si nos manejamos con algunas empresas de transporte de caudales de confianza que muchas empresas contratan para determinadas actividades hay muchas cuestiones de recaudación hay ciertas cuestiones donde la misma normativa sobre todo para ciertas entidades financieras la misma normativa las obliga a las empresas a guardar los valores en caja de seguridad entonces eso sí está pensado más para darle ese soporte ah bueno no estuvo tan mal no estuvo nada mal había algo yo decía bueno acá voy a preguntar algo claro la caja de seguridad es caja de seguridad tanto para la empresa como para la persona pero bueno tenés el servicio y bueno y sobre todo transporte de valores no creo que alguien que va a llevar 10.000 dólares quiera un servicio de transporte de caudales o sea que está bueno entonces sí aplica y tenés para justamente para darle más herramientas tenemos el propósito de ser la caja de herramientas del empresario PYME y de emprendedores y nos gusta que le demos herramientas con esto que estamos diciendo ya sabemos que se pueden apoyar en un servicio que puede ser eficiente para su compañía dentro de lo que es Capital y GBA vos estás en Avenida Corrientes y están en Nordelta ¿no? estamos en lo que es GBA en lo que es Zamba estamos en Microcentro en Corrientes y Florida estamos en el Barrio de Flores estamos ahí en Quilmes en el nuevo Quilmes Plaza y estamos en Nordelta la idea es tratar de llegar a ciertos públicos no tradicionales llegar con una oferta distinta y con la mayor seguridad ¿no? claro, claro, claro se tiene que venir para Pilar por favor estamos pensándolo igual ahí mi primera empresa Carmen en su momento tiene ahí en Pilar así que ahí tenés una oferta ah, mirá vos con respecto a y no estás más en esa empresa con respecto al tema vos mencionaste anteriormente la pandemia en la pandemia podían acceder igual las personas a las oficinas viste que era bueno, está todo el mundo encerrado no se podía circular no se podía ingresar no podías tener a tus empleados no podías era todo protocolo de protocolo de protocolo o sea, podías acceder igual al tema de la oficina fue un tema inicialmente tuvimos cerrados 15 días nada más hasta que logramos que el gobierno entienda que éramos un servicio esencial porque nos pasaba que muchos empresarios nos decían Juan para pagar los sueldos necesito necesito acceder a mi caja de seguridad y la realidad es que nos tardamos 15 días pero rápidamente logramos abrir al público no hicimos saltas nuevas de clientes si nos mantuvimos con los clientes existentes en el momento para darle un servicio con todos los protocolos y procesos acondicionados al COVID obviamente claro, claro te puedo asegurar que no todas las empresas hicieron lo mismo entonces colega lo sé lo sé eso hizo que tal vez tu mercado si vos lo hacías hayas tomado un poco más de porción de mercado pero la verdad que generó una una inestabilidad que no no estuvo buena te digo por amigos conocidos empresarios etcétera y que no era tu empresa obviamente te lo estoy diciendo así para que qué bueno que lo pude por eso es la pregunta si lo pudieron hacer es genial y se pensaron en el sí, sí estuve estuve al tanto de esa situación generó bastante bastante ruido lamentablemente pero bueno nada por suerte pudimos movernos como para que se dé una situación que debía ser lógica y razonable si los bancos podían ofrecerlo nosotros también debíamos poder ofrecerlo para el que no sabe cómo es esto cómo una vez que vos ingresás como cliente tenés también seguros más allá que el lugar sea muchísimo más seguro que la bóveda del banco qué seguros tiene la persona contarle un poquito al público para que entienda cuán seguro es porque yo no solo he leído sino que conozco un poco del sistema y está buenísimo porque tenés resguardos y tenés empresas de seguro que están asegurando para la redundancia todo lo que tenés ahí o sea que está bueno más allá del lugar que es una fortaleza sí como bien decís Juan nosotros ofrecemos a los clientes un nivel de cobertura que va de los 50.000 a los 300.000 dólares por caja el cliente puede optar cuál es el valor de la cobertura y el reseguro es el grupo de Londres que es el mayor resegurador a nivel mundial por ley argentina uno necesita tener una prestadora de seguro local pequeña participación dentro de lo que es la cobertura ante un evento puntual pero el reseguro se hace a través directamente del mercado del sindicato de seguro de Londres que es el mayor resegurador a nivel mundial para todo este tipo de coberturas perfecto sabes que eso es buenísimo porque la gente tal vez no sabe dice pero a mí quién me asegura si voy a la de un banco tiene el seguro del banco bueno en este caso también está asegurado y eso está buenísimo el tema es la gente que llega a ustedes ustedes tienen algún tipo de beneficio tipo club de beneficios te cuento porque el otro día me tocó hablar con una persona y que tiene una empresa en Ushuaia de servicios fúnebres voy a decir nada que tiene que ver ahora vas a entender el porqué y lo que hacían era tenían alianzas estratégicas para poder brindar ese servicio en cualquier parte del país porque ellos estaban en Ushuaia pero tenían ellos decían un seguro el seguro de Cepelio que vendían cápitas para hacerlo B2B que justo era un tema de consulta de procesos comerciales pero cuando vos veías el plan de beneficios que ellos tenían tenían creo que era 40% no 50% en casi todas las farmacias del país de descuento con la empresa funeraria de Ushuaia descuentos en supermercados descuentos en carga de combustible para cualquier día de la semana cuando vos veías pero no te ofendas porque era tercera generación este negocio porque ellos querían vender el seguro y vos estás entrando al consumidor por la muerte que es algo incómodo o sea tenés mucha menor tasa de conversión del lead que querés generar al cierre de la venta porque es un producto incómodo pero con todos los beneficios que vos tenés hoy por hoy no lo tiene Oz de Galeno o sea hay un montón de empresas que están fallando solamente con el descuento en las farmacias si es real ese club de beneficios que tenés está buenísimo pero cargar combustible con descuento cualquier día y encima tener descuentos en supermercados ahora eso es un genio por lo que estás haciendo desde una empresa funeraria en Ushuaia o sea y no tiene otro lugar el tipo vive en Córdoba y está la empresa en Ushuaia pero vos decís qué buen club de beneficios y bueno ahora saltando a tu negocio ustedes tienen pensado o no o no es una estrategia de la compañía pero me pareció muy bueno el modelo de tener club de beneficios de ese estilo porque la gente es como que cae masivamente pero digo en lugar de entrar por algo tan incómodo como la muerte podés entrar por los beneficios que tenés y ahí está en ese proceso de asimilar la situación y tal vez iniciar ese proceso interno la verdad Juan que es interesante después estudiar ese caso en particular para ver cómo ha logrado esos beneficios y como bien decís es raro quién es el prestador del servicio en el caso nuestro nosotros sí tenemos distintos beneficios tenemos un programa Member Get Member para los clientes que ofrecen este mismo servicio por una cuestión de que el 50% de los nuevos clientes vienen referidos de otros clientes y después lo que sí hemos hecho son beneficios exclusivos para usar nuestros servicios con por ejemplo con una cadena muy importante de inmobiliarias con colegios públicos tanto de escribanos como de martilleros con contadores etc o sea con todos aquellos rubros que están relacionados a las escrituras o a las transacciones o al resguardo de valores y estamos haciendo continuamente ciertos beneficios pensamos en su momento hacer un club de beneficios nos han llamado varias empresas para hacer sobre todo empresas de ropa nos pidieron hacer algún tipo de implementación entendiendo el target del cliente que manejamos nosotros la realidad que lo hemos hecho con dos casos en particular y estamos pensando ya hace tiempo pero bueno a veces a veces los tiempos y las prioridades no van de la mano pero si está ahí latente hacer algún tipo de beneficio para los clientes nuestros la verdad muy pero muy bueno me encanta el caso y bueno y después ojalá que pronto nos crucemos podemos hacer un LinkedIn en vivo que es otro público después te explico después en privado y pasame después tu mail al Whatsapp que seguro que Martín ya nos copió así nuestro productor así como es seguimos seguimos en contacto en privado la verdad te super agradezco y ahora vamos a ir a un pequeño corte pero si quieres espérame en privado bueno